¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino. Solo cambia tu punto de vista. Es hora de que empieces a hacer historia, tu historia. No te dejes llevar, no mides para atrás. Acompañanos en esta travesía. Porque cada viaje tiene un principio y un final. En el medio un sinfín de anécdotas, memorias y experiencias para apuntar. Nota, entrevista, música, fotografía, reporte y mucho más en este programa. Adentrate a este universo de imágenes y sonidos. Dejate sorprender. Acomodate en tu lugar que ya empieza la aventura a través del objetivo de... ¡Terra Nova! Seguramente en todo este tiempo deben tener alguna anécdota. ¿Tienen alguna hora que se acuerden? Perdón que los agarro así desprevenidos, pero deben tener alguna. Yo me acordé recién que estábamos hablando de cómo empezamos, qué sé yo. Acá donde estamos sentados, había una pila de leña que no sé quién tenía, pero había una pila enorme de leña. Era, digamos, un lugar abandonado. Sí, no sé. Era Kosovo, era la guerra. No, no estaba abandonado, pero estaba habitado a su forma, a su forma, digamos, me parece. Y fue un horror, no sé cuántos días. Yo creo que sigo soñando todavía sacando troncos de acá. Quedó lindo igual, quedó bárbaro. No, la verdad que esto ya está, es para jugar al fútbol acá, que es el sete. Ah, está hermoso. Sí, sí. Marco cortó el pasto el otro día, lo dejó. Lo mantiene, se ve, se ve, se ve que hay un trabajo acá de jardinería importante. Sí, sí. Muy bien. Y otra anécdota es que, bueno, si no vienen alumnos, viene gente a pedir los baños. Ah, no quería que... ¿Funciona como baño o no? No, no, pero es una constante de que la gente viene y nos pregunta dónde están los baños. O sea que... O si puede, pasar al baño. Bueno, bueno, habría que aprovechar eso y poner un cartelito, baño, bueno, con peso. Sí, mi cartel está. Porque justamente es un cartel que dice baño. Ah, bueno, entonces... Pero no leen la frase completa, entonces ven baño, mi flecha y vienen para acá. Y de paso los invitamos a que vean la exposición. Bien, entonces es una atracción, perdón. Si no están muy apurados. Si no me equivoco, baño es un museo acá, ¿no? Claro, es un museo que está acá. Está en el lado baño. Entonces toda la gente viene por baño, pero claro, no va al museo, sino que va al baño. Bueno, está bien, bueno. Son detalles. Son detalles que hacen... Bueno, mirá una publicidad. Nos trae gente también. Claro, una publicidad de cubiertas. Bien, bien. Viene para los que hacen marketing para que vean cómo atraer a la gente. Bueno, muy bien. Una última cosa y la voy a dejar libre porque seguramente me tenés clase y estar trabajando, ¿no? A ver, un ratito, mirá, tengo. Después te muestro. Dale, por favor, me gustaría ver cómo están trabajando y demás. Sí, pero me casi mía no. Bueno. Ah, no, no, sí, todavía. Bueno, bueno. Igualmente una pregunta que siempre a cada persona que me voy encontrando y que me resulta interesante ver diferentes puntos de vista. Una pregunta que ustedes la contestarán como quieren. Ay, ay, ay. Pueden decir paso. No, no, no pueden decir paso. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué es la vida para ustedes? ¿Qué es la vida? Estaba muy profunda la pregunta. Paso. No sé. Pueden pensar, lo pueden pensar. Si en total no pasa nada. Yo siempre me interesa compartir el hecho de cómo ve cada uno la vida. Cómo la ve como, alguno la llevará por el lado religioso, otro filosófico, otro de la familia, otro de lo económico, porque cada uno mide como gozo. ¿Cómo ven ustedes la vida? Para ustedes, ¿qué es la vida? ¿Cómo la viven? En general, que la vida es algo que pasa mientras uno va pensando en otras cosas o haciendo otras cosas. Va variando, eso que hace cada uno va variando según la gente. Ajá. No sé. A veces... Me resulta interesante el concepto ese. ¿Sí? Está bueno porque... Viste, viste. No, no, bueno, es interesante. De hecho voy a sacar un libro. Aprovechemos a hacer la publicidad. Bueno, ya sabemos dónde va a estar expuesto, por lo menos, que va a ser aquí en Cangrejo. Va a presentar. Marcos, ¿qué me tenés que decir de la vida? ¿Para vos qué es? Capaz que para zafar rápido nomás te puedo decir que tengo una visión más terrenal. Ajá. La vida es esto, ahora acá nosotros estamos haciendo esto. Me hiciste esta pregunta capaz medio incómoda y bueno, acá, esto es la vida. Está, está válido, válido también. Estos nervios que tengo ahora. Está bien, está bien. Y les hago una pregunta más también a raíz de esto. Bueno, si ustedes tienen un problema, ¿cuál es el método, cuál es la forma de uno salir adelante? Cualquier tipo de problema, qué sé yo, un familiar, un trabajo que no pude entregar, qué sé yo. A ver, ¿cuál es tu método? Mi método es revertir. A ver si voy a decir yo. Se me vuelve muy productivo, todo eso que me está angustiando tal vez, utilizarlo como una fuerza motor para cambiar y seguir generando, crear y salir adelante o solucionarlo. Bien, bien, está bueno, está bueno. Mauri, ¿era lo mismo? Es bueno, no, pero tiene algo que ver, capaz. A mí la música muchas veces me sacó de muchos, no te voy a decir problemas, o sea, la verdad es que... Ah, bueno, pero de tu... Pero sí, sí, suele ser algo que ayuda mucho, por lo menos a despejar la cabeza y también a enfocarlo o agarrar los problemas de otra manera, ¿viste? Sí, siempre me pasa eso. Bueno, eh... Como que suelo salir así. Bueno, interesante. El arte sirve de alguna manera como para descargar algo. Yo creo que justamente cuando lo pensé, me imaginé yo, no sé, enojado dibujando. Ajá, bien, bien. O sea, como a través del arte uno encuentra un medio, ya sea para calmarse, o sea, para encontrar una solución al problema que te estaba quejando, o para desviar la mente de que está en una confusión, en una nube que no puede ver más allá. Interesante el método y bueno, eso también una invitación a que cualquiera pueda descubrir su lado artístico y como eso puede ayudar en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y bueno, la última, la última, me lo dejo de molestar, ¿me van a mostrar el lugar? Tres perú, un pesa. ¿Me van a mostrar el lugar? Claro que sí. ¿Pueden haberlo con quién va a ser el guía turístico? Marco, creo que yo. Marco, creo que yo. ¿Con quién va a ser el guía turístico? Porque yo me toca... Me toca dar clase. Hay que trabajar, hay que trabajar para mantener... ¿Y la mente como es? ¿Está bien? ¿Es así, es así. ¿Te sigo Marco? Vamos. Vamos, hermano. No te olvides del mate No, no, no